Jalisco ahora está mejor. Si recorres la ciudad verás cómo ha cambiado. Hoy la cruzas sin semáforos desde el aeropuerto hasta la salida a Puerto Vallarta. Pasando por aquí y muchas obras más. En 50 años no se había concluido el periférico. Hoy puedes usar nuevos tramos, nodos y retornos. Este gobierno lo está terminando. Unimos Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara. Por toda la ciudad has visto 15 nuevos estadios panamericanos. Por primera vez tras 470 años de fundación, Guadalajara hoy limpia sus aguas negras. ¿Te fijas? Ahora hay muchas obras que hace 6 años no existían. Gracias. Por ti, ahora Jalisco está mejor.